Desde diferentes sectores llegaron a nuestra redacción videos que mostraron la fuerte lluvia y las ráfagas de viento que se presentaron la tarde de este miércoles. Santa Lucía de Río Nuevo San Antonio de la Amistad Platanares San Isidro del General Buenos Aires de Punta Arenas Según el Comité Municipal de Emergencia de nuestro cantón, solo ingresó un reporte de una casa con problemas en el techo, en el sector de la ceniza, mientras que el cuerpo de bomberos solo atendió cortocircuitos. San Isidro del General